Sí, gracias a ustedes, siempre con la ilusión de siempre de venir a hacer bien las cosas, lograr los objetivos que ha trazado la dirigencia, formando ese gran plantel, que es una clasificación a Simón Bolívar. Entonces vamos a tratar de aportar todo lo que uno sabe, lo que uno pueda, para que Guadalupe pueda pelear los primeros puestos y pueda volver a una Copa Simón Bolívar. Estamos a un par de días del inicio del campeonato, ¿cómo está el grupo? Sí, sí, bien, 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 con la ansiedad de siempre, como todos los equipos, desde que empiece la AFO, un campeonato que ha mejorado bastante, el año pasado fue muy lindo, muy peleado, con grandes jugadores en cada equipo, este año no va a ser distinto, yo creo que se va a definir siempre en las últimas fechas, se ha armado bien Real Oruro, Surca como siempre, Oruro Royal, San José, Gualberto, entonces Guadalupe también este año ha armado bien, va a ser un bonito campeonato y bueno, nosotros esperamos poder hacer las cosas bien y darle alegría a la gente de Guadalupe, que es la clasificación. ¿Quiénes podemos nombrar como amigos de otros equipos o amigos del fútbol? No, no, hemos estado hablando con mucha gente, allá ya no conocimos su paso por la liga, el año pasado nos hemos enfrentado, Jorge Serra, el arquero que es un gran arqueraso, que es un amigo, después han venido compañeros de Potosí, que tenían la alusión de venir a jugar por primera vez a Oruro, cuerpo técnico de nuevo también, de Cochabamba, han traído un par de jugadores que han estado en Parmaflora, así que este año Guadalupe ha armado un buen plantel, una buena coluna y con eso ha comprado gente joven para que haya una buena mezcla y nada, como te digo, devolver a Guadalupe esa alusión de pelear una Simón Bolívar, como ha estado siempre, ha sido tricampeón de la AFU, entonces no puede estar abajo, como el año pasado tiene que estar arriba, tiene que pelear, está entrando una nueva dirigencia y bueno, nosotros en la cancha vamos a hacer lo nuestro para que la gente pueda sentirse identificada y feliz con nosotros. En resumen, listos para saltar a la cancha. Sí, listos, imagínate Jesús Bermúdez, uno de los mejores estadios de Bolivia, donde uno ha jugado mucho tiempo, ha sido feliz, ha tenido grandes noches, como se dice, y nada, siempre un privilegio, un honor poder jugar en un estadio tan lindo. Gracias, éxito. Muchas gracias. Gracias.